Bienvenido una vez más a otro review. Esta vez no vamos a estar haciendo un review de guitarra como las veces pasadas ni en ningún tipo de equipo de guitarra. Esta vez vamos a estar haciendo un unboxing y un review bastante extenso y completo, directo al grano de este keyword de una compañía que se llama The One. Lo pueden buscar online, voy a estar poniendo todos los links de ellos abajo. Los pueden buscar en Instagram, en todas las redes sociales y en la página de internet. Toda la información de este keyword va a estar detallado en la descripción de este video. No olvides dar like, no olvides suscribirte al canal que vamos a estar haciendo un montón más de gear reviews también. No solamente vamos a estar haciendo reviews sino también reviews de equipo que vamos a estar implementando, que sabemos que nos gustan, que lo vamos a estar usando en vivo, que lo vamos a estar usando en el estudio. Y en este caso pues vamos a estar implementando un keyword en el estudio nuevo. Como pueden ver, tenemos setup nuevo, necesitamos keyword nuevo. Pongan en los comentarios, este keyword, by the way, viene en diferentes colores. En dos tonos de verde, rojo, azul, blanco y rosado, y rosita. Este, so, díganme en los comentarios qué color ustedes creen, ya yo sé cuál es, ya yo sé qué color es. Y no lo pedí así, me lo enviaron, pero ya yo sé cuál es. So, déjame saber en los comentarios qué color tú piensas que es este keyword. Este, y vamos a buscar todas las funcionalidades. So, estoy súper excited de hacer el unboxing de este, de este keyword, porque tiene un montón de features diferentes, que vamos a estar, vamos a analizarlos todos aquí, ahora mismo. Vamos a empezar con abrir la caja, súper bien empacado, además está decir, me encantó el packaging. Este, so, vamos a darle con la navaja por este lado. Entonces, oh, nice, ok. So, lo voy a estar abriendo para que ustedes lo puedan apreciar de esta forma. Así es que viene empacado. ¿Pueden ver? Verá, el color era azul, baby blue. Creo que va bien con los tonos de las luces que tenemos hoy. Y fue completamente sin planer. So, esto ahora antes es lo que aguanta las partituras musicales. So, aquí es donde se aguanta el papel encima del keyword. Vamos con lo próximo, que es ya sacar el piano. Anyway, es lo que saco la caja, es lo que saco todo el font que está acá adentro. Bueno, aquí aparecen las instrucciones y tiene un USB junto con un cargador de luz. Entonces, esto va directamente a un outlet normal de luz. Lo vamos a pluggear también. Tengo la línea aquí, ready, para que escuchen todos los sonidos del piano en tiempo real. Y, por fin, vamos a sacarlo aquí. Viene súper bien empacado. Me encanta lo bien que están los fones puestos aquí. Finalmente, tenemos aquí el último protector del piano. Y ahora lo voy a hacer el reveal a ustedes de esta forma. Míralo aquí. Súper bonito. Súper elegante. By the way, si lo miramos por detrás, vemos que este piano no solamente funciona con luz, sino que este piano también funciona con batería. Eso tienes aquí, para ponerle las baterías AA. Actually, son cuatro baterías AA que lleva. Súper bien. Entonces, todo esto, ya ven que no tiene pantalla. Y es porque el feature más interesante de este piano, que fue lo que más me llamó a mí la atención, es que todo esto se hace desde un smartphone. Y lo puedes controlar desde el iOS. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Pero primero vamos a leer las instrucciones antes de brincar el charco. Vamos a sacar el cable de la luz, que ya sabemos para lo que es. Entonces, aquí tenemos las instrucciones. El manual. Entonces, vamos a proceder a bajarlo en el Apple Store. Entonces, vamos a conectar desde mi iPad. Le damos fast forward al video. Ahora sí, lo vamos a estar instalando con el iPad. Ahora mismo tengo un iPad. Ahora mismo no sé la generación que tengo en este iPad. Pero, siempre y cuando tengas acceso al internet, y tengas acceso a poder bajar las aplicaciones al App Store, vas a poder bajar entonces lo que necesita para el funcionamiento del piano. Esto es The One The One Piano. Ok. So, en el App Store, ahora mismo, tienen aquí la segunda aplicación que sale. Se llama The One Smart Piano. está aquí y la vamos a bajar ahora mismo. Entonces, en el manual, en lo que esto baja, ya, ya bajó. Bajó bien, ya no. Este, nada, te explica lo que tienes que hacer, los requerimientos que debe ser un iOS 10.0 o más adelantado. Y si tienes Android, tiene que ser 5.0 o más adelantado. Vamos a proceder a pluggearlo. Y yo no creo que tenga que leer más las instrucciones y de ahí es que vamos entonces a comenzar a experimentar con todos los sonidos directamente del iPad para controlar el keyboard. Aquí está el cable. Parece ser un cable de cuatro pies. Ponemos aquí con entrada USB normal, como si fuera un cargador de celular normal. Y lo ponemos acá. Entonces, ahora voy a utilizar esto para poner el iPad aquí mismo. Y todo esto va a ser mucho más simple. Muy bien. aquí tenemos esto. Ahora vamos a switchar el setup para que ustedes puedan ver cómo yo voy a estar bregando con esto desde mi perspectiva en vez de estar dándole la espalda del piano a ustedes. Vamos a dar la vuelta. Cambiamos el setup y vamos para lo próximo. Esto no lo habíamos hecho antes, pero es súper conveniente porque de esta forma van a poder ver exactamente lo que yo estoy viendo. Disclaimer, yo no he bregado con esto antes, yo no he seteado esto antes. Ustedes lo van a estar viendo conmigo en tiempo real. Este keyboard, mira si no lo he usado que todavía tiene el tape puesto. Y lo voy a remover con ustedes ahora mismo. Esto está fábrica, fábrica, fábrica. Más, tiene un canto aquí de cartón. Vamos a estar removiendo ahora. Pan. Eso es todo lo que tenía todas las teclas. Ahora sí, vamos al grano. Tenemos el iPad corriendo. Vamos a abrir. Para darles una perspectiva con mejores visuales desde un screen grab, esto es lo que se ve desde la página inicial. Tan pronto ustedes bajan la aplicación, van a poder entrar al área de juego. Como pueden ver, la primera es el tema de The One, que es con lo que viene ya desbloqueado. Después que pasa eso, tiene el tema de Coldplay. El tercero que está bailando viene siendo el tema de Olimers. Entonces, de acá tenemos una serie de diferentes canciones como la de Empty Love, que también nos salió por haber terminado la anterior. Y en cuarta posición, pues tenemos la de We Don't Talk Anymore. Y son canciones básicamente, pues, bastante repetitivas, canciones que han escuchado en la radio. Una canción de Justin Bieber también. En el próximo tenemos una canción de Bruno Mars que se llama Just The Way You Are. Y, pues, lo demás, mientras vayan tocando las canciones, pues, se sigue desbloqueando. En el área de cursos, pueden ver que empezamos completando el Fresh Off The Boat Rhythm Intro viene después. Aquí nos salimos. Continuamos con incorporar las dos manos, que es bien importante. So, lo primero viene siendo muchas melodías con la mano derecha y otras incorporando la mano izquierda solamente mientras vas leyendo las notas en el pentagrama. Y los cursos siguen subiendo e incrementando y poniéndose más difíciles hasta terminar pues, haciendo piezas más completas con ambas manos. Y las posiciones siguen cambiando. siguen incorporando más cosas hasta que terminamos con el tercer concierto que está al final. con eso se termina el curso y aquí estamos en las canciones que están a bailar por aquí. Estas canciones pues ya vienen incluidas. No tienes que hacer ningún proceso adicional para desbloquearlas ni nada. son canciones populares tienen desde música clásica hasta música pop tienen mucho éxito diferente que muchos de ustedes yo estoy seguro que han escuchado y tienen mucho contenido para poder entretenerse con este piano. Básicamente estos son los tres áreas que incluye la aplicación y continuamos con el video ahora. Before we dive in, let's do some right hand chord learning. Right thumb on F, middle finger on the white key one space away from F. Press down with both fingers simultaneously. Remember, this is the F chord. Maintain this hand position, shifted one position to the right. Still using the right thumb and index finger to press the keys. This is the G chord. Move one position to the right again. Use the thumb and index finger to press. This is the AM chord. Press down F, G, AM, AM, sequentially using the right thumb and index finger. So, we've been able to y Y terminamos la primera práctica. Y terminamos la primera práctica. Y terminamos la canción. Dice que completamos con el tiempo a 100%, musicalidad a 100%. Vamos allá. Y terminamos la primera práctica. 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 Y creo que es bueno para todas las edades. No creo que es muy chicloso como si fuese para los niños. Es bueno para todos. Hay adultos y te explica y va bastante rápido. Lo vi que vas progresando bastante rápido. Si ponen la hora, puedes estar tocando un nuevo instrumento. Vienen diferentes colores. Es un buen accent piece para tener también. Lo voy a estar incorporando. Esto, como muchos saben, piano no es mi instrumento primario, ni secundario, ni tercero. Porque toco batería, toco bajo y toco guitarra. Pero esto es una muy buena opción para empezar a tocar. So, se los recomiendo de tener que dar una puntuación de esto. Si vamos de la escala del 1 al 10, te voy a dar como instrumento para empezar. Esto tiene que ser un 10. Porque se conectó demasiado fácil. No tuve ningún tipo de problema de troubleshooting. Tienes un solo botón. Y tienes un fader para el volumen. So, que más fácil que eso. Lo conecté en un 8 inch a la parte de atrás. Puse la línea directamente acá. Y ahí es que pueden escuchar el piano. So, eso es de headphone. So, una salida de headphone. Y rapidito funcionó. Literalmente así mismo fuera de la caja. A mí me gusta mantener los reviews exactamente así mismo como vienen. No me gusta alterar nada. Para que ustedes vean exactamente cómo es que funciona todo. Le voy a dar 10. En cuanto a un piano de producción. Le tengo que dar un 8. Porque no tiene más opciones de sonido. Pero eso no significa que es solamente en cuanto a los efectos. Si yo hiciera un update. Con efectos del piano. Que de ahí. Entonces ya tenemos otro mundo aparte. De que podemos meter diferentes efectos. Y poderlo usar para producción. Ahí entonces estamos hablando de otro nivel. ¿Sabes? Otro nivel. Pero esto está un update away. De ser completamente perfecto. Super lightweight. Me encanta el color. Me encanta todo. Le vamos a dar 10. Le vamos a dar 8. Si fuese por producción. Y nada. Muy buena compra. Le voy a dar a todo el mundo el link. Si estás buscando hacer un regalo. Para cumpleaños. Navidades. O lo que sea. Para cualquier edad. Yo creo que esto es una muy buena adición. Para todo el mundo. Si te gustó el video. Y si no te gustó. Como quiera comentar. Si te gustó el video. Da like. No olvides entrar a mi página de Instagram. No te olvides de entrar a mi página de Facebook. Suscríbete al canal. Para más gear reviews. Como este. Y estamos haciendo todo tipo de equipo musical. Lo vamos a estar poniendo en el test. Así mismo como me llega de la caja. Así mismo es como lo vamos a estar poniendo aquí. Y enseñándoselo a ustedes. Sin ningún tipo de filtro. So. Nada. Chequeamos. Nos vemos la semana que viene. Venimos con más videos. No olviden suscribirse. Chequeamos Corillo. No olviden suscribirse.